Rocío Carrasco y la causa que podría explicar la vida tan complicada que le ha tocado Cuando Rocío Carrasco reapareció en los medios con la segunda parte de su serie documental, muchos comprendimos la enorme cantidad de eventos tortuosos que motivaron su salida de la pantalla chica. Hasta ese momento, Antonio David Flores era el único que hablaba de su divorcio, y era su voz la única que contaba, sencillamente porque la hija de la más grande huía despavorida cada vez que veía que una guardia periodística la seguía, y jamás accedía a contestar todas las barbaridades que se decían sobre ella. Durante esos daños, cargó fuerzas, enojos e injusticios y regresó con una entrada triunfal que no podremos olvidar jamás, y que está a punto de volver a ocurrir. Ahora, gran parte del drama ya ha quedado atrás, pero hasta hace unos meses, resultaba imposible sacarnos de la cabeza a esa Rocío Carrasco que lloraba ante las cámaras de Telecinco al relatar las manipulaciones de su exmarido, y cómo había transitado el proceso de separación de sus hijos. En esos meses, también el público en general comenzó a preguntarse por qué no pudimos ver ante su dolor, y otra cosa que quizás es más importante, ¿cuál fue el detonante que la llevó a protagonizar una vida tan amarga de la que no podía escaparse por mucho que lo intentara? Con la frialdad que trae en los meses es posible encontrar una razón a tanto drama y angustia, Rocío Carrasco habría sido empujada a una existencia desafortunada producto de haberse presentado en televisión siendo una chiquilla de sólo 14 años. En la actualidad, los adultos se horrorizan de los problemas que causan las redes sociales en los menores, y de todas las situaciones peligrosas a las que están expuestos, pero lo mismo sucedía en la década del 90 sin necesidad de que existieran teléfonos móviles ni wifi, y la esposa de Fidel Albiac es un ejemplo perfecto. Cuando tenía 14 años, debutó en la sección Mi Padre es el mejor del programa de Jesús Vázquez denominado Hablando se entiende la vasca y, aunque por aquel entonces todo el mundo festejó la aparición de su rostro en la pantalla chica, nadie imaginaba lo que vendría luego. Rocío Carrasco estaba destinada a la fama sí o sí, sencillamente porque nació en el seno de una familia de estrellas, con un padre que era un emblema del boxeo, y una madre que era una diosa de la música. Pero muy distinto hubiese sido que su nombre fuese conocido y no sus actividades y sus opiniones, tal como sucede hoy con la hija de Belén Esteban. Andrea Janeiro lleva a sus espaldas una fama que no se compara con la de Rosillito, pero algo similar podrían haber hecho con ella la de Chipiona y Carrasco, quienes por algún motivo creyeron que era bueno que su niña comenzara a conocer los platos a tan temprana edad. Sólo dos años más tarde, ya no apareció como personaje de color, sino como una de las presentadoras del especial Nochevieja de TVE, y la gira no paró hasta que se vio obligada a desaparecer para preservar su salud mental. Otra famosa a la que la exposición temprana le jugó una mala pasada fue Chávez y Iglesias, quien también estaba predestinada a la fama y, de un momento a otro, abandonó las cámaras sin previo aviso porque sentía que el mundo la sobrepasaba. Cita con apeles, la casa de los líos, día a día, cada día, nacidas para cantar, hable con ellas. Lazos de sangre fueron algunos de los proyectos que tuvieron a Rocío Carrasco como líder o como colaboradora y, aunque todos contribuyeron a su despegue y crecimiento profesional, también fomentaron el caldo de cultivo para la debacle. La madrileña es una mujer de la pantalla chica, aunque sus comienzos no hayan sido los más afortunados. En breve, volverá a demostrarlo con la segunda parte de su serie documental, y esperamos ver allí a una mujer completamente repuesta de esas angustias que se hicieron carne en todos los espectadores. Gracias por ver el video.